¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Ahora voy a hacer unos cubrebocas. Estos van a ser especialmente ahora para los niños, ya que van a tener aquí unas formas como de carita de animalitos. Entonces, puedes hacerlo del animalito que tú quieras, del que más le guste a tus niños. Para esto voy a utilizar tela como telas de algodón. También tengo yo aquí una que me sobra, que es una tela deportiva, que el tejido es bastante cerradito. Entonces, también la voy a emplear. Si no tienes máquina de coser, no importa, ahora los vamos a coser a mano. Es muy sencillo, muy rápido, muy bonito. Yo espero que te guste. Voy a utilizar para este cubrebocas tela de algodón. Esta tela que yo tengo aquí es franela, en color rosa. Y voy a utilizar un plato. Este va a ser mi molde. Este plato, mira, mire aquí, 23 centímetros de diámetro. Lo voy a poner y lo voy a dibujar todo alrededor. Y vamos a recortar todo este círculo. Este lo voy a doblar por la mitad. Y voy a cortar ahora por la mitad. Puedes poner una marca aquí al centro. Y lo vamos a recortar aquí exactamente. Donde tenía la marca. Ya me quedan dos piezas. Ahora voy a poner una sobre de la otra. Y vamos a coser aquí en el rededor. Aquí nada más voy a dejar una abertura. Esta parte la tengo que dejar sin coser. De 5 centímetros. De aquí a aquí no voy a coser. Todo lo demás lo voy a coser. Para evitar que se mueva mientras lo cosemos, podemos prenderlo con algunos alfileres. Aquí alrededor. Para que queden las dos piezas juntas. Puedes utilizar también una tela de algodón, una popelina por ejemplo. Que también es muy cómoda y es muy fresca. Este lo puedes coser a mano o lo puedes coser a máquina. Con hilo del color y con aguja. Hoy lo voy a coser yo a mano. Voy a irlo cosiendo aquí alrededor con unas puntaditas. Esta se llama punto atrás. Que aquí sale y vuelve a entrar en la parte de en medio. Y te ayuda para reforzar muy bien la costura. Te va a servir muy bien. Mira nos queda todo el pespuntito completo. Como cuando cosemos en la máquina de coser. Cuando llego a esta parte donde tengo que dejar aquí la abertura. Voy a rematar aquí el hilo haciendo una vuelta con un pequeño nudo. Para evitar que esta costura se esté deshaciendo. Mira va quedando todo muy bien cosido. Todo aquí alrededor. Listo ya me queda aquí. Ahora voy a retirar ya todos los alfileres. Esta parte que dejé aquí sin coser. Le voy a dar unas puntadas de orleado. Para evitar que esta tela se deshaga. Pero me va a quedar abierta. Entonces voy a coser primero un lado y después el otro. Voy a comenzar aquí, mira. Está anudado este extremo del hilo y voy a coser así. Vuelvo a pasar aquí la aguja. Queda en medio de los dos hilos. Y me va a ir orleando de esta manera, mira. Esta es una puntada de festón. Que me sirve para que aquí la tela no se esté deshilando. Deshilando. Con esta misma puntada, mira. Coso primero un lado y enseguida el otro lado. Y aquí al terminar también voy a dar unas puntadas para rematar esta costura y evitar así que se esté deshaciendo. Mira, esta es la puntada de festón. Y me queda así. Ya una vez que lo terminamos de coser, ahora lo vamos a abrir y vamos a juntar estas dos costuras. Y ahora voy a coser todo alrededor de acá. Puedes prender también con algunos alfileres para evitar que esta tela se mueva. Vamos a cerrar ahora con la misma puntada de punto atrás. Yo te recomiendo que vamos a coser de la costura hacia los lados. Y aquí conforme vamos cosiendo, vamos retirando los alfileres. Esta puntada queda muy bonita. Mira, pareciera que lo cosimos en la máquina. Porque nos queda muy reforzada. Así mira, ya terminé de coser este lado. Ahora voy a coser este otro. También comenzando aquí desde la parte del centro. De esta forma me queda mejor y así no se recorre. Para que no me quede chueco, torcido o algo. Es mejor coserlo así en dos partes. También aquí al terminar rematamos muy bien el hilo. Listo. Ya que lo termino de coser, ahora por esta abertura que teníamos lo vamos a voltear por el derecho. Y este cubrebocas, mira, me va quedando así. Esta abertura es por aquí por donde puedes meter un filtro. Puedes utilizar ya sea una tela de pellón o puedes utilizar como los filtros de la cafetera o los papel filtro. O también puedes utilizar toallitas que utilizamos para la secadora. Para poner un filtro en esta zona. Ahora voy a doblar estas puntas que me quedan a los lados. Hacia adentro. Hacia acá. Y voy a coser aquí unas pequeñas puntadas. Porque por este canal voy a pasar el resorte. Así que me queden las dos más o menos del mismo tamaño. Y aquí también las voy a coser con unas puntadas a mano. Así voy siguiendo como la forma del piquito para que no quede nada suelto. Aquí me queda una abertura amplia. Porque por aquí voy a pasar el resorte, mira. Nada más voy a fijar este pico. Aquí también voy a anudar la punta del hilo. Con esto voy a evitar que esta costura se deshaga. De la misma forma tengo que coser este otro pico. Ya que lo tengo aquí hecho, ahora lo voy a decorar. Tengo aquí, mira, un sobrante de papel y un vasito. Voy a dibujar aquí un círculo. Y lo voy a doblar el papel por la mitad a que me quede el círculo también por el otro lado. Aquí en esta parte de arriba lo puedo achatar un poco para que me quede más largo y menos alto. Así de esta forma ya no me queda hasta arriba de redondo. Lo voy a cortar por aquí. Y está en el doblez del papel. Este me queda así. La parte en la que me queda aquí cosido este cubrebocas la voy a dejar hacia abajo. La parte en donde me quedó el doblez va a quedar hacia arriba. Entonces este me va a quedar aquí. Así. La parte más recta la voy a dejar hacia arriba y la parte más redonda hacia abajo. Para decorar este voy a utilizar algunos sobrantes que tengo aquí de fieltro. Entonces este molde lo voy a dibujar aquí en el fieltro y lo voy a recortar. Este me va a quedar aquí. En la nariz le puedes poner un pompón. Ahora me falta hacer aquí un triangulito para la boca. Este molde que tengo va a cubrir aquí. Y aquí es donde yo voy a dibujar ahora hasta donde quiero que me quede esta boca. Puedo dejarla como boca o puedo dejarla como lengua. Mira que me quede así suelta. Y lo voy a sujetar con unos alfileres. Voy a procurar tomar solamente una tela. Para poderlo coser nada más en una. En la de atrás no. Igual por aquí voy a meter mi mano. También este lo voy a coser todo alrededor con puntada de festón. Con mucho cuidado de no ir a coser la tela de atrás. Nada más la del frente. Y así con esta misma puntada voy a coser todo alrededor de esta parte blanca. Mira ya terminé de coser todo esto blanco. Aquí tengo todavía el hilo con el que estoy cosiendo. Y lo voy a pasar por aquí mismo hacia arriba. Con este mismo hilo vamos a coser la nariz. Aquí la vamos a coser hacia adentro. Igual por aquí atrás meto mis dedos para detener esta aguja cuando salga. Y la jalo a que se apriete. Aquí mismo doy varias puntadas para sujetar bien este pompón. Ya por último aquí lo voy a anudar. Para cortar ya este hilo. En esta parte ahora aquí voy a poner este pedacito rojo. Que va a ser la lengua. De este animalito. Mira. Así paso un pequeñito hilvan para que quede aquí con más movimiento. Igual meto mi mano por la parte de atrás para sujetar aquí la costura. Se le ve muy simpática la lengua así levantada. Aquí nada más doy unas cuantas puntadas. No le quiero poner ojos porque los ojos pues van a ser los de la misma persona que los está utilizando. Ahora ya nada más le vamos a poner el resorte. Puedes cortar tiras como de 35 a 40 centímetros. Yo voy a cortarla aquí de 40 centímetros. Y este lo vamos a meter por aquí. Aquí lo puedes ajustar a la medida que necesites. Ya sea más corto o más largo. Lo puedes dejar así. Y nada más lo vamos a anudar a la medida que se necesite. Porque es para niños principalmente. Pues los niños están de diferentes tamaños todavía. Ya que nos queda el nudo a la medida que lo queremos. Este lo podemos esconder aquí atrás. Y este excedente lo puedes recortar. Aquí tengo otro modelo que hice. Mira este está en color gris. Esta le puse aquí el triángulo completo. Y corté un triangulito así en pequeñito. Este se lo voy a poner aquí. Como que son los dientes del ratón. También este se lo voy a coser con unas puntadas. Igual que cosí esta lengua. Así para que nos quede este ajustable. Ahorita no lo voy a recortar. Por la parte que dejamos la abertura de atrás. En los dos podemos meter un pedacito de tela. Como este tipo de pellón quirúrgico. Y nos va a servir como un filtro. Aquí lo vamos a meter y lo acomodas. Y mira pues ya puestos en los niños. Van a quedar bastante simpáticos. También es una idea muy divertida para hacer personajes para toda la familia. Y podernos divertir un rato. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho. Que te sirva mucho. Y yo te espero aquí la próxima. Para seguir descubriendo puntos. ¿Qué hará hoy? Adiós. Adiós. La 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 beba